Bueno, afortunadamente ya para estas fechas ya anda más barato, a comparación de como andaba en días pasados, que andaba sobre 50, 60 pesos en las tiendas normalmente de conveniencia, aquí ya lo tenemos a un precio de 30 pesitos el kilo, de la calidad que la gente busca, y pues con precios ya más accesibles ya está un precio de que la gente lo pueda consumir. ¿Hay la tendencia ya a regularizarse el precio? Parece que sí, ya normalmente la cajita andaba sobre 700, 800 pesos la caja, ya ahorita tiende a andar sobre un 40% más barato de como estaba consiguiéndose la cajita, entonces es por eso que el precio ya ha disminuido. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.